esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes señores muchas cosas pasando en lo que tiene que ver con con la música la vainita muchas cosas interesantes entre ellas todo el mundo sabe que ha sido una semana caótica en sentido o sea el principio de la semana desde el sábado hay un por una comparación que hiciera Santiago Matías que Santiago Matías es un tipo demasiado inteligente y sabe cómo poner a todo el mundo a hablar de él sabe cómo caer las cosas y él publicaba lo siguiente cada día trae algo nuevo hoy me enteré que he estado rodeado de dos santos canonizados por el mismísimo papa en el vaticano siempre he visto la hipocresía y la doble moral fuera de mi entorno hasta esta noche si a lo Fox sin a lo Fox FM es el infierno que hacen estos angelitos disfrutando de las mieles del olor de azufre y él hablaba de eso y obviamente de su comparación con Freddy de su comparación con Freddy y vainita que señores con Freddy que hay que compararse con quien no se va a comparar si soy yo si soy yo con Freddy es que yo tengo que compararme no sé si me entienden no sé si me entienden pero la gente como que es indigna muchas veces con ciertas cosas y es el caso es el caso de 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 lápiz consciente oiga lo que pone lápiz para ser como Freddy que no entiendo para que uno para que uno quiere ser como otra gente pero como esa es su polémica continúa primero hay que aprender que hipocresía se escribe con eso da mucha pena que esta generación dejándose idiotizar por estos pariguayos pero ellos lo hacen porque ese es su ese es su némesis terrenal por no haber sido dotados de ningún talento que no se habla el disparate de los demás porque eso es reconocido como talento en este país que malditos hijos tienen estos panchos ideal para estos zombies combinadores que hay un paréntesis ahí hay un paréntesis ahí cualquier artista quieren que hablen de él que opinen de él que 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 le miren si es posible pero cuando están empezando en el inicio cuando tú lo ves que ellos crecen que ya están con la pan para prendida que tú lo ves que están con la pan para prendida ellos no quieren ellos no quieren que nadie hable de ellos son los más vainas tú lo ves con un aceite y una vaina que tú no puedes decir que hablar de que de ellos porque ellos se quillan y ellos son los torontontones y ellos son los torontontones y ahí es que y ahí es que esa vaina me quilla a mí ahí es que eso me quilla a mí porque cuando tú tú lo ves que cuando nadie conoce al artista tú lo ves mi papá que vainita que esto y que lo otro digo yo pero ven acá pero es que es esto pero es que es esto señores eh coño pero na que vamos a hacer con lápiz entonces oiga lo que dice a los foques escuchen 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 eso me llena no espérate 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 yo lo voy a devolver yo lo voy a devolver espérate que esto me te pega yo lo voy a devolver yo lo voy a devolver espérate 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 ya veo que lápiz consciente lápiz consciente el papá del rap se levantó temprano ya viva los foques Y ya dio una opinión del contenido de ayer Y eso me llena de orgullo Yo no voy a entrar en Dimi Directe con Lápiz Ya el caso Lápiz Consciente En lo inmediato, por ahora No tiene ningún tipo de sentido He dicho que Lápiz es el fanático número uno De Alofoke No se pierde un programa de Alofoke Y ya yo con eso estoy pago El tipo ve el programa completico, completico y completico Y me gusta que se quille No le voy a decir una sola cosa a Lápiz Cuando el contrario Porque él no es enemigo mío Señores, si Lápiz necesita un riñón mío Una transfusión de sangre Yo voy hasta ahí El contrario Este haciendo algo mal Déjalo, no se lo diga Déjalo tranquilito Nunca se lo diga Ando aquí En una guagua que vale lo que vale la villa de Lápiz Consciente La villa imaginaria Me precigno Para que Dios me cuide Al salir de mi casa Este es lo Foca Radio Ya veis Foca una cura Pero ciertamente sí Y vio en el punto clave Cuando al contrario está haciendo algo mal No se lo diga Deja que él continúe su baile Y tú hazte loco Hazte loco Hugo Mira para los lados y ya Y es lo que digo señores Lápiz Lápiz Coño Bota palo tuyo Y suelta A Santiago Hago Pero Pero Él sabe Él sabe Eh Él sabe Que 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 eso Da en el clavo Que eso da Eh 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 Ahí Y señor Miren Eh Pero nada Realmente Eh Uno lo que dice Bueno Que se piensa hacer con Lápiz Que se va a hacer con Lápiz Aceptarlo ahí Aceptarlo Eh Como eh Ibanita Pero señores Pero señores Eh Ciertamente Ciertamente En esa parte En esa parte Eh Santiago En lo inmediato Lo que se ha visto Y siendo sincero Se ha visto con más resultados Que Lápiz Usted me puede decir Ambo Me puede decir lo que usted quiera Pero es la realidad Es la pura verdad Ahora mismo Ahora mismo Santiago Se ha visto Como con más resultados Que Lápiz Y las cosas están ahí Y las cosas están ahí Lo que pasa Que Lápiz Se ha trincherado Lápiz con ciencia Se ha trincherado En una esquina En una vainita En un submundo En un submundo En un submundo Porque de verdad Eh Y Y verán que las cosas Van ahí Pero Si es porque Tengo un submundo Que es Que esto Y que lo otro Y ya realmente Los tiempos No son como antes Eh Pero Eh Y al final Al final Señores Eh Esto es una vaina Señores Voy a hablar De lo de Hazard Ahora Voy a hablar Voy a hablar De lo de Hazard Que hay un libro Ahí Señores Eh Grandísimo Pero 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 de verdad Lápiz Conciente Un ejemplo Se quilla con la gente De que hacen contenido Para YouTube Donde ese es el sustento De mucha gente Donde hay mucha gente Que han estudiado Comunicación social Que han visto YouTube Como una comunicación alternativa Como una manera De básicamente Ponerse a la vista Del todo el mundo Y Y yo no sé Por qué Yo no sé Por qué Eso Eso De que Te vequillarle A mucha gente No 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 entiendo No entiendo Señores Ahora Si hay un contenido Que afecta Algo tuyo Pero Algo de lo que tú Hablas Que la gente Opina Y da Porque todo el tiempo Han existido Los comentarios Todo el tiempo Lo único que ahora Lo que comentan No tiran flores Lo que comentan es Si usted hace algo mal Cac 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 Se le da su cocotazo De ahí Ahí Sin tener que ver Cac Cac Su cocotazo De ahí Ahí Sin tener que ver Y ya Fácil y sencillo Fácil Y sencillo Eh Pero Eh Nah Papá del Ra Tu vas a ver Comenta No